Por motivo del día del pizzero y el panadero, visitaré varias casas disfrazado de repartidor y les diré que deben pagarme 11 pizzas que supuestamente ordenaron. Pero en realidad las cajas están vacías y la orden es totalmente falsa. Señor. La pizza. Sí, señor. La número 17. Sí, aquí es. ¿Pizza? Sí, señor. Bueno, yo tengo hambre. Sí, pero la tienen que pagar. ¿Cómo que la voy a pagar? ¿Cómo son? Pidieron dos jamón, una salchicha italiana, cinco carnívoras. No, no, no. Ay, tú estás vendiendo pizza. Yo te comprobó que son baratas. ¿Cómo son? Ah, no, señor. En la cuenta hace $7,900. No, yo no he pedido pizza aquí. Pero usted me dijo que sí quería. Yo, yo creo que yo me la como y como la vendo, me la regalan. Me encanta. Óyeme. ¿Y no le habrán hecho una broma? ¿Cuánto cantidad? No, mi don, por favor. ¿Cómo que por favor? Aquí no hay nadie. Porque si yo tengo una pizzería, ¿cómo te voy a pedir? ¿Once? ¿Cuántas pizzas? Once. Y yo tengo que pegártela. Si yo haberlo hecho, dime el teléfono que te dijeron y todo. Ahora tú quieres decir que tengo que pagar. ¿Tienes que estar en el teléfono que te llamaron? Tienes que estar en el teléfono que te llamaron. Ya te paga en el mes, mi don. Ajá. No te estoy diciendo, hasta aquí la mato yo. Lo estúpido es el que paga $7,000 pesos por... ¿Cuántos pizzas? ¿Estúpido no, mi don? Esa es más harina con vainas ríos, muchachos. ¿Harina con queso? Con un chín de queso y van $7,000 pesos. Porque hasta no corto pendejamente. ¿Cómo $7,000 pesos por piso? O sea, los filetinos se compran con $7,000 pesos. A ustedes lo han cubiado. Nosotros no tenemos que ver con él. ¿Qué significa cubiar, mi don? Se puede retirar para no llamarte a la policía. No, mi don, pero... No, pero déjame... No, pero no se moleste, mi don, espérese. ¿Puedo hablar con usted? Yo no tengo menada de cabrón. No sé que no pediste eso. No, hay que... Pero, mi don, oiga, déjame explicarle. ¿Le puedo explicar? Tú no tienes que explicarme nada. Si te estoy diciendo que nosotros no pedimos nada. A lo mejor la sé a él para que me dé la mitad de una. Pero usted me dijo que era estúpido el que la pidió. Bueno, pues... ¿Y qué puede ser también? Que él no salió a mí. Él me dijo, estúpido, hace socorro. A ver, se metió en cánibas ahí. ¿Estúpido él? Sí, si hace eso, sí. ¿Quién va a pedir piso aquí? Hace $7,795. No, mi amor, aquí no es. Aquí no es. Aquí no se pidió eso. No relajes, mi doña. No relajes, no. Mírame el favor. ¿Y el nombre de quién? Que me lo cobran, mi doña. ¿A nombre de quién? No, no me sale el nombre aquí. ¿Qué tiene que salir el nombre? Págame, que son $7,795. No, mi amor, es que yo no pedí pisa, ¿me entiendes? ¿Seguro? ¿Seguro aquí? ¿Quién va a pedir pisa aquí? Si somos nosotros, somos tres personas aquí. Sí, dos de jamón, una salchita. No pedimos pisa. Yo voy a llamar para allá para la compañía. Ya, más el número que supuestamente te dijeron. ¿Cómo que son? Y pregunta eso. Hace $7,795. ¿Cuánto cuesta? Lo que pasa es que me tienen que pagar la orden, mi doña, porque si no me cobran todo lo otro. Yo, pues tú estás loco. ¿Qué te estoy diciendo? Pues yo he pedido pijama. Ey, ábreme. 11 pizzas. Yo pensaba que lo había pedido a usted, porque el viejo me dijo que si él... Eso me está preguntando, pero dime tú. Dije que él es medio estúpido, él ahorita pidió 11 pizzas. Yo lo siento mucho, pero no tengo... No, aquí no. Aquí, mira, yo estoy sola con dos niñas. ¿Y no cree que le hayan hecho una broma a usted? ¿Quién me va a hacer una broma a usted? Un novio, un exnovio. Ay, mía, son 73 años. Ah, pues tiene mucho exnovio, ¿no? ¿Y entonces tú quieres que ella reciba una pizza que no perdiste? ¿Usted la pidió? La número 13, ¿no es? No, 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 no me cierre, no me cierre. Pero no se moleste, mi doña. No, pero me tengo que molestar. ¿Por qué? Claro, porque me dice que la compre. No, o sea, ya la compró, sino pagarla. Simplemente. ¿Pero le puedo explicar? Tranquilo. Lo que pasa es, si tú te fijas, mira, la cuarta cámara, es una cámara, es una broma escondida. No le gustan esos relajos, no me gustan esos relajos, no me gustan esos relajos. Bueno, escúchame. Puede ser de lo que sea, y a mí ese tipo de relajo no me lo vuelva a hacer. Está bien, está bien, discúlpeme, mi señor. Te vayas a otro sitio para que lo hagan. Él no es estúpido ya. No, no es estúpido. Díganle adiós a la cámara, mira, mira entre la caja. No le abras la puerta de tu casa a ningún desconocido.